y bueno ya me estoy preparando para ver el partido de más tarde en nuestra selección mexicana te voy a enseñar a preparar una botana bien deliciosa tenemos aquí doritos tenemos guacamole de nada más y guacamole tenemos queso cheddar tengo 200 gramos de carne para asar tengo chiles en vinagres que los corte en cuadritos para sazonar nuestra carne tengo jugo magui también tengo sal y le voy a dar un toque un poquito de crema agria así es que acompáñame porque vamos a sazonar nuestra carne y directo a nuestro comal así es que vámonos vamos a ponerle salsa magui a nuestra carne y ahora sí nos vamos a la estufa vamos a poner un poco de aceite esperamos a que se caliente y ahora sí vamos a vaciar esta rica carne que ya está sazonada para prepararnos estos ricos doritos con carne recuerden ver la selección mexicana así que prepárenselo porque más tarde es el partido vamos a ponerle y en lo que se cosa en nuestra carne yo te voy a invitar a que te suscribas a mi canal compartas mis videos y les des like buenos alceros, pues aquí si quedó nuestra carne vamos a retirarla, ponemos en el recipiente dejamos 5 minutos a que se enfríe nuestra carne y ahora si a preparar nuestra botana vámonos y bueno de este lado tengo los doritos vamos a cortarle de este lado cortamos aquí y abrimos ahí está tenemos los doritos aquí vamos a ponerle principalmente nuestro guacamole le damos bien nuestro guacamole nada más posteriormente le vamos a poner nuestra carne miren como va esta botana vean salceros díganme si no se les antoja es una botana increíble vamos a ponerle un poquito de queso cheddar botana para ver el partido de la selección mexicana con eso es suficiente ponemos un poquito de crema y culminamos con unos chiles en vinagres vean esta botana salceros salceros díganme si no se les antoja vean nada más y bueno salceros pues llegó el momento de probar esta botana yo ya me voy a sentar pero antes les voy a decir que tal este me quedaron vamos a amanear un poquito vean nada más yo voy a agarrar un dorito miren nada más esta chulada se me está haciendo agua a la boca y lo voy a hacer por ustedes y le voy a decir a ver que tal me salió esta botana rápida y muy fácil de preparar así es que pues con su permiso mmm quedó exquisita muy sabroso la carne ya saben que la salsa de mayo le da un toque increíble el guacamole todo eso se puede acompañar super super bien vean nada más vean un dorito con puro guacamole y eso va para adentro mmm llegó el momento de sentarnos prender el partido y disfrutar de esta rica botana así es que córranle antes de que comience el partido prepárenla y yo les espero en el próximo video fácil y muy rápido de preparar ya nada más y y y y y y y y y Gracias.